...de esta conferencia que hemos organizado a los fines de dar un informe sobre la obra pública que se está realizando en Ciudad de Orores. El señor Intendente no se encuentra en Ciudad, no se puede hacer presente por motivos personales, por lo cual estamos los secretarios y asesores, los cuales vamos a brindar información, como bien dije recién sobre la obra, y seguidamente quien va a dar comienzo a la conferencia, el secretario de Obras Públicas, arquitecto Aldo Sánchez. Buenos días a los vecinos que nos escuchan, buenos días a los periodistas, agradecido que estén en este momento compartiendo esta conferencia que nos permite llegar al vecino con los avances que tiene la Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad y también con respecto a las legislaciones que están en vigencia y no son suplementadas en algunas situaciones. En primer término quiero hacer un llamado de atención a los vecinos, dado que en este momento hay una línea de créditos blandos para la construcción de viviendas, tanto sea de bancos públicos como privados, a 30 años, que ya sea peticible, no es cierto, imposible para los vecinos concretar el sueño de la casa propia. Entonces hay una gran demanda de terrenos en la ciudad, porque para poder acceder al crédito hay que tener el terreno. Algunos especuladores, sin presentar planos en la Secretaría, están vendiendo lotes. Incluso hemos escuchado propaganda callejera sobre el T. Lo que queremos es alertar al vecino que para poder acceder al crédito tienen que tener un lote que tenga matrícula, que tenga posibilidad de ser estructurado en poco tiempo, o sea que no sea un loteo de proyecto, digamos. Hay algunos loteos que están presentados en el municipio que no cumplimentan con las normativas, o sea que son corregidos, se vuelven al profesional interveniente, vuelven a presentarlo y así van dilatando la situación. Y eso les puede traer problema para acceder al crédito. Si se acceden al crédito, porque en algunos bancos están pidiendo simplemente un boleto de compra-venta y le dan un término de 30 días para presentar la escritura, o 60 días dado los tiempos que lleva realizar ese trámite, ¿no? Y eso les posibilita a estos señores, a los especuladores, digamos, vender terrenos que no tienen típicos. Con eso, por un lado, y es importante que los vecinos lo sepan, para que tengan acceso a un terreno que se pueda estructurar. Por otro lado, en este momento nosotros tenemos una moratoria para presentar obras en infracción. La moratoria contempla un 50% de descuento en la tasa que corresponde al relevamiento. Es muy importante. Pero solo para las viviendas que tienen más de 5 años de existencia, para evitar la especulación también por parte de los propietarios y más que nada los profesionales, que bajo la figura del relevamiento obvian su responsabilidad civil sobre la obra, que la gente no conoce. Por eso, desde ahora, vamos a poner en vigencia una ordenanza, que la vamos a presentar la semana que viene, donde, en el plano de relevamiento, diga, la obra siendo construida bajo responsabilidad del propietario, para que el propietario sepa lo que está firmando. Y en los planos de proyecto, el profesional va a tener que declarar bajo juramento, que es una ley provincial, y muchos no la cumplen, de que cumplimenta con las normas CONCAT y CIRSOC 130, que son las normas antisísmicas de la provincia de Córdoba, y nosotros estamos en la zona 2, que es una zona donde puede haber un evento sísmico. Ya lo hemos tenido en otras épocas. Bueno, eso también para asegurar que se hagan las obras como corresponden, ¿no es cierto?, con las tecnologías apropiadas para, en un lugar como este, que es posible, que puede haber un evento sísmico o remesones de eventos sísmicos que suceden en la provincia de San Juan, como tuvimos en la época del 77, hace 40 años, la escuela Mariano Moreno, no hago referencia a esto porque la gente cree que fue la anécdota de la que se cayó en la cupulita de la iglesia, no. La escuela Mariano Moreno se derribó, quedó en la fachada, nada más, y era una estructura de hormigón, no era una estructura vieja. La escuela Mariano Moreno, hubo que repaccionarla, perdió todas las instalaciones y cerraron las clases, antes de tiempo. La escuela normal sobrevivió gracias a las buenas puntas de hidratación que tenía, que así, este, hubo que demoler algunos sectores de vivienda. Entonces, o sea, yo hago esta advertencia porque los colegas minimizan, y ahora con esa declaración jurada, que es cumplimentado con la ley, vamos a estar cubriendo al vecino de, digamos, eventuales deficiencias técnicas en la construcción. ¡Suscríbete al canal!